Una reforma pensional sin ruido Uruguay dio una muestra más de responsabilidad fiscal, de madurez de su democracia y de la manera civilizada como se puede llegar a consensos sin docuatismos. Editorial diario El Colombiano, 11 de mayo de 2023 Uruguay, un país de solo 3.5 millones de habitantes, la mitad de la población de Antioquia sigue dando ejemplo a América Latina por su fortaleza democrática e institucional y sus avances económicos y sociales. Prueba de ello es que, en relativa calma, sin que se presentaran protestas violentas o hechos de vandalismo, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou sacó adelante una reforma que todos los gobiernos consideran muy impopular. A pesar de la posición de los sindicatos y de representantes de la izquierda, logró que el Congreso aprobara una reforma pensional que incluye un aumento gradual en la edad de jubilación de 60 a 65 años para hombres y mujeres que nacieron a partir de 1979. Los que nacieron antes de ese año siguen con el régimen actual, así como los trabajadores de los sectores rurales y de la Constitución, es decir, en Uruguay fueron más avanzados que Francia. Donde la reforma pensional del presidente Emmanuel Macron, que aumenta la edad de pensiones de 62 a 64 años, desató una ola de protestas que todavía no cesa. La nación suramericana dio una muestra más de responsabilidad fiscal, de maduras de su democracia y de la manera civilizada como se pueden llegar a consensos, sin dogmatismos. Uruguay ha hecho también importantes avances en el bienestar social, de sus habitantes. La pobreza cobija a cerca del 10% de la población, mientras que en Colombia al 39.3%. El 95% de los adultos mayores están protegidos por pensiones, mientras que aquí solo llega el 25%. El sistema de seguridad social es mixto, con un régimen de reparto público al que los trabajadores cotizan el 10% y a fondos privados de pensiones aportan otro 5%. Además, se requiere como mínimo 30 años de cotización frente a 25 años en Colombia. La reforma pensional se debatió durante dos años, mientras que aquí se espera aprobar en un tiempo récord. Si bien el gobierno ha dado un paso para hacer modificaciones al actual sistema de pensiones y así disminuir los elevados subsidios que se reconocen a quienes están en el régimen de prima medida administrado por Codpensiones, la propuesta no es tan ambiciosa como muchos quisieran. El eje central de la reforma del presidente Petro son tres pilares, contributivo, semicontributivo y solidario. La contributiva aportaría a con pensiones los trabajadores que ganen entre uno y tres salarios mínimos y a los fondos privados los que deben ganar más de tres mínimos. En este punto está la mayor discusión. Analistas y centros de pensamiento afirman que con pensiones solo deberían estar los que ganan hasta un salario mínimo, porque en lo contrario crecerá la presión fiscal en los próximos años. Con los subsidios que seguirán apañando el Estado a un mayor número de pensionados. Con el tope de tres salarios mínimos, los fondos privados perderían cerca del 80% de sus afiliados. Hay que recordar además que los fondos privados son los grandes dinamizadores del mercado capital. Y si no invierten, se aceptaría un tremendo golpe al sector. Pero, más allá del esquema de pilares y de entregar un bono pensional de 223 mil pesos a cerca de 2.5 millones de adultos mayores de 65 años, el proyecto nos toca temas fundamentales como el porcentaje de cotización, que hoy es el 16% que pagan empresas y trabajadores, o la tasa de reemplazo, es decir, el monto de la mesa que reciben los pensionados y que está entre el 65% y el 80% del ingreso en los últimos 10 años. Tema es que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal le recomendó al gobierno tener en cuenta. Y por supuesto, no se mete con el tema más candente de la edad de jubilación, como si lo hizo Uruguay. En Colombia, los hombres se pensionan a los 62 años y las mujeres a los 57, edades consideradas bajas frente a los países europeos, con un promedio de 65 y 66 años respectivamente. Varios países de América Latina se adelantaron con este debate y tienen la edad de pensión en 65 años, entre ellos México, Costa Rica y Perú. Tarde o temprano estos temas tendrán que batirse en Colombia porque la bomba pensional no se detendrá con la reforma actual, más con el agravante de la reforma laboral, que en lugar de crear empleo formal para que más gente pueda cotizar para su pensión, lo que hace es desincentivarlo. Al menos así lo han dicho, no solo los empresarios que viven en el mundo real, sino también un estudio del Banco de la República que dice que se perderían por lo menos 450.000 empleos porque se aumentan sustancialmente los costos a la nómina. Como dijo un analista, la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral, pero al parecer esta oportunidad ya se perdió.